La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara visitó la obra de construcción del playón deportivo para los barrios Néstor Kirchner y 77 viviendas El pasado jueves por la mañana, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara visitó y supervisó los avances en la obra de construcción del playón deportivo para los barrios Néstor Kirchner y 77 viviendas Estuvo acompañado por el Secretario y el Subsecretario de Obras Públicas, Jorge Isaac y Roberto Aure respectivamente La obra es financiada a través del Plan Nacional Argentina Hace con una inversión superior a los 6 millones de pesos Nuevo punto limpio en Pradere, la delegada municipal de Juana Pradere, Rosana Teruel participó de la puesta en funcionamiento de un punto limpio en la ciudad La actividad fue acompañada por la comunidad del Jardín de Infantes número 906 quienes guiaron a los más pequeños en el uso del nuevo espacio y hablaron sobre la importancia de la separación de los residuos La instalación del nuevo contenedor es parte del compromiso asumido por el Intendente Sara oportunamente tras la aprobación y puesta en marcha del proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos El Intendente Sara visitó la obra de cordón cuneta en Estruéder El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, visitó la obra de construcción de cordón cuneta que se lleva adelante en la localidad de Estruéder Estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli Los trabajos comprenden la ejecución de 926 metros lineales de cordón cuneta y 114 metros cuadrados de badenes La inversión es superior a los 4 millones de pesos Se viene la tercera fiesta de jineteada y el Intendente Sara recibió a los organizadores Este jueves por la tarde el Intendente José Luis Sara recibió en su despacho a los integrantes de la agrupación Unidos por la Tradición En la oportunidad dialogaron sobre los preparativos de la fiesta del millón de pesos que tendrá lugar en el predio Don Oscar de Carmen de Patagones los días 5 y 6 de noviembre Gestión José Luis Sara Intendente